Luna, en el fluyo de luna, ilumina el recuerdo, iluminado ya. Si ahí encuentras la esencia de la felicidad, otra vida nacerá. Hago sola con el recuerdo de mi rostro hermoso, de mi espléndido ayer. No tengo aquel recuerdo de mi felicidad, vuelvo a volver a casar. Restos del hermoso ayer se pierden por la penunda. Con cada luz de un día surte y otro sol adorba. Mira, tengo que verlo ancora, empecé a otra vida. No me dejo valentí, que esta noche sea un recuerdo de mi ser. Que el día volví.